La Municipalidad de Exaltación de la Cruz informa. Obra hidráulica. Seguimos trabajando en la rectificación y ampliación de un tramo del arroyo de la Cruz de 4 kilómetros para ensancharlo a 15 metros. Personal de Trenes Argentinos trabajó en la reconstrucción y el refuerzo del terraplén de Lurquiza. Hemos realizado el dragado del arroyo de la Cruz y sus canales. Trabajaremos para la construcción de dos bocas más en el puente del ferrocarril Mitre, lo cual nos brindará un mejor escurrimiento del agua. Se construirá una defensa costera para proporcionar mayor contención en caso de desborde del arroyo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!